Y tu povo que marcha Y tu povo que marcha Y tu povo que marcha En dirección para Canhá Y tu povo que marcha En dirección para Canhá Es para Jesús Para marchar Y tu povo que marcha En dirección para Canhá Y tu povo que marcha Y tu povo que marcha Y tu povo que marcha En dirección para Canhá Y tu povo que marcha Y tu povo que marcha Y tu povo que marcha Y tu pueblo que marcha Y tu povo que marcha Y tu povo que marcha Maracaná, marcha, 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 marcha Digo al pueblo que marcha, 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 marcha Sí, 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 esta marcha es para Jesús, aleluya Marcha, 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 marcha Para marchar, papá, é preciso ter direção Para marchar, mamá, é preciso ter direção Deus ordenou a Moisés, diga o povo que marcha Digo al pueblo que marcha, oh Moisés Digo al pueblo que marcha, 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 marcha Digo al pueblo que marcha, marcha, marcha Aleluya Digo al pueblo que marcha, 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 marcha Para ganar o povo Y para el pueblo Y para el pueblo Y para el pueblo